La sombra es mi forje Cada golpe me hizo más fuerte No hay cadena que me apete Mi muralla que me trene Soy inquebrantable, impetible Como el fuego que arde En mi interior nada puede detenerme Soy imparable Mi voluntad es mi poder Mi motor, mi motor He caído mil veces Pero siempre me levanto Mis cicatrices son testigos De batallas que he ganado No hay límites No hay fronteras Que mi espíritu no pueda superar Soy la tormenta Soy el dueno Nadie me ponga Nadie me ponga Doblegar Inquebrantable Así soy yo Inquebrantable Ese es mi don Inquebrantable Hasta el final Inquebrantable Nada me detendrá Nada me detendrá Nada me detendrá Nada me detendrá He caído mil veces Pero siempre me levanto Mis cicatrices son testigos De batallas que he ganado Mi motor He caído mil veces Pero siempre me levanto Mis cicatrices son testigos De batallas que he ganado No hay límites No hay fronteras Que mi espíritu No pueda superar 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 Soy la tormenta Soy la tormenta Soy el dueno Soy el dueno Nadie me ponga Doblegar Lo que la pobreza Inquebrantable Así soy yo Inquebrantable Ese es mi don Inquebrantable Hasta el final Inquebrantable Nada me detendrá Inquebrantable Así soy yo Inquebrantable Ese es mi don Inquebrantable Inquebrantable Hasta el final, quien queda andable, nada me detendrá Nada me detendrá, nada me detendrá En las sombras me forje, cada golpe me hizo más fuerte No hay cadena que me hague, ni muralla que me frene Por inquebrantable, invencible, como el fuego que abre en mi interior No hay nada fuerte, que te tiene, soy imparable Mi voluntad es el teléfono, caído mil veces, pero siempre me levanto Mis cicatrices son testigos de batallas de ganador único No olvides, no hay fronteras, que mi espíritu no puedas entregar Soy la torre de paz, soy el sueño, nadie me podrá no dejar Inquebrantable, así soy yo Inquebrantable, ese es mi don Inquebrantable, hasta el final Inquebrantable, nada me detendrá